Ahí va pues Música Acá está corrido, no ocupan su nombre No sé si haya clave, no quiero quemarle Porque al muchacho no le interesan publicidades Pero como recuerdan tanto a su padre Fue el cimiento de los paredones de aquellos lugares Y aunque no se encuentre con nosotros, quiero recordarte Música Yo no subestimo gente en mi trabajo Pero hay envidiosos que se van pa' abajo Música Por ser el segundo su paso yo sigo, él es el mediano Música Por ser muy fino y buena persona, estrecha mi mano Música Me la paso a gusto de ciudad a rancho, me gusta lo verde y lo que le gano Música En vivo, me gusta bailar a mis caballos con Juan Colorado Música Y con los varones yo bailo hasta más que cargo Música 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 Porque la trabajo a mucha gente y a los campesinos Música Atopado cerro para hacer mansiones En medio de cerros hacen construcciones Todo muy bonito Música Fueron sueños que se imaginaba cuando él era niño Música 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 También cuadro cosas a mi gusto y dan resultado Música Pero cuando toca la décima en vivo Me gusta bailar a mis caballos con Juan Colorado Música Y con los varones yo bailo, las damas llegaron Música Música Música